Estudiantes del Liceo Ercilia Pepín en esta ciudad de San Francisco de Macorís realizaron este jueves una importante actividad de robótica educativa. Presentando proyectos preparados por algunos de los centros educativos de nuestra regional 0705 y como el Liceo Ercilia Pepín, nuestros jóvenes de 9 a 14 años han preparado un proyecto que cumple con lo que dice el currículum de educación que debemos utilizar los temas que se tratan en las aulas aplicados a la vida real. En esta oportunidad vemos como nuestros jóvenes utilizan las líneas paralelas para presentar las señales de tránsito y en esta ocasión también los robots dirigen el tránsito utilizando el mismo concepto que ellos han aprendido en las aulas. Automatizar la viabilidad del tránsito, pintando las líneas en las carreteras y en las calles de una ciudad. En esta actividad también participaron otros centros educativos que pertenecen al distrito 0705. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.